Amigas y amigos, el día de hoy me dirijo a ustedes con una buena noticia, ya que el semáforo epidemiológico que construimos de la mano de los médicos y los mejores epidemiológicos del Estado cambia a color verde. No quiero dejar pasar que este hecho es un reconocimiento al esfuerzo que pusimos cada día las y los yucatecos durante estos últimos 20 meses. Esto es el resultado del compromiso de una sociedad con una fortaleza y solidaridad únicas que fueron pieza clave para que cada decisión que tomamos haya rendido frutos, así como también es producto del esfuerzo de nuestro personal de salud. Sin embargo, es importante señalar que hay países europeos que están entrando a una cuarta ola. Por ejemplo, Austria ya regresó de nuevo al confinamiento por la nueva ola de COVID y el caso de Alemania que presenta cifras históricas de contagios. Esto es un preámbulo de lo que puede ocurrir en nuestro país y nuestro Estado si no acatamos las medidas sanitarias. En este sentido, no estos indicadores del semáforo verde están en descenso, lo que demuestra que el proceso de vacunación que hemos estado implementado ha sido exitoso y que la vacuna funciona. Al día de hoy ya se ha realizado la vacunación de todas las personas mayores a 18 años que así lo hayan deseado. Lamentablemente, en Yucatán aún existen más de 216 mil personas mayores de 18 años que a pesar de haberse podido vacunar, por algún motivo no lo han hecho. Esto nos pone en riesgo de llegar a una cuarta ola de COVID, como está pasando en los países europeos, por lo que es fundamental que quienes no lo hayan hecho se vacunen. Por ello, para permitir que cualquier persona que no haya podido aplicarse la vacuna pueda hacerlo, anunciamos desde hoy la instalación de módulos de vacunación permanentes donde se estará aplicando la vacuna. En Mérida, estos módulos se encontrarán en tres lugares. El primero estará en el Centro de Salud Urbano de la Colonia Santa Rosa. El segundo estará en la Unidad de Medicina Familiar 59 del IMSS. Y el tercero en la Unidad de Medicina Familiar del Issste de la Colonia Pedregales de Lindavista, con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para el caso del interior del Estado, se habilitarán seis módulos que estarán en los municipios de Tecach, Ticul, Valladolid, Isamal, Motul y Ticimín, con los mismos horarios. De igual forma, se acaba de abrir el registro para que las y los jóvenes de 15 a 17 años puedan vacunarse próximamente. En este sentido, invito a todas y todos los rezagados a completar su esquema de vacunación y que entre todos animemos a que se vacunen quienes por algún motivo no lo hayan hecho. Disfrutemos de los resultados de nuestro esfuerzo, pero incentivemos a que toda yucateca y yucateco mayor de 15 años se vacunen, ya que nuestra reactivación económica lo demanda, así como también sirve para evitar la aparición de nuevas cepas y con ello la prolongación de la pandemia. Además, les recuerdo que las medidas sanitarias ya son parte de nuestra nueva normalidad y con ello continúa siendo obligatorio el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Tampoco olvidemos que una persona vacunada puede contagiarse y contagiar a los demás, por lo que es importante que todos nos sigamos cuidando. No permitamos que todo nuestro trabajo y el esfuerzo que pusimos cada día que no pudimos ver a nuestras familias, que tuvimos que parar nuestras actividades o cambiar nuestras rutinas haya sido en vano. Acatemos con disciplina nuestra responsabilidad ante esta nueva normalidad. Agradezco de nueva cuenta al pueblo yucateco por este esfuerzo. Recuerden que no debemos bajar la guardia y que hay que seguir trabajando unidos como uno solo.